Soy sevillano, tengo más suerte que nadie Me gusta el campo y el aire de la jala de la fe La primavera de mi tierra es tan darte Fijar con España, siempre te preguntan lo mismo Madrid, Barcelona y Dino, no, no, soy Sevilla, perdón De que Diego Jajimartín un día al despacho le digo Manolo, o estamos con cursos o ponéis 10 millones de euros Pongo 10 millones de euros y salvamos esto Bueno, pues aquí estamos en Manolo León, que es uno de los lugares importantes en Sevilla para comer, reunirse y demostrar la sevillanía, con esto se trata de sevillanía. Soy sevillano y tengo más suerte que nadie. Sí, 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 tú, tranquilo. Debo estar calzado más que nadie. Es muy bueno. Bueno, pues, si uno dice sevillanía, posiblemente mucha gente no sabe lo que es, pero vamos a tratar nosotros aquí, semana tras semana, de contarle al personal qué es la sevillanía. Bueno, para eso están los dos maestros, que son los que abrieron el sentimiento de sevillanía. Yo siempre digo, ¿qué tiene que ser? Ver al medio en Sevilla, en Alemania, en Inglaterra, y que tú escuches, que he escuchado ahora. Soy sevillano, tengo más suerte que nadie. Me gusta el campo y el aire del arte. La primavera de mi tierra está en Marte. Verde el marado y el azale por su calle. Y rociero, hasta de chico en verano. Y costadero, de un toalio muy sevillano. Y soy toledero, del aire con una mano. Es que soy toledero, del aire con una mano. Y a ti con la vida me llena. Se calve bien y en felicidad. Y rove los mares que antes fue tan. Ven por la ventana y a mi mirada en la catedral. Te invoco de alma y no sé qué. De lágrimas, sí. Que si usted ve esto fuera de nuestra tierra, se le quedan lagrimones. ¿Cómo nace esta canción? Es que se lo ha hecho. Pues mira, de un chaval de esta familia de aquí muy sevillana. En la plaza de la Javier. Había un palacio que era de los Sánchez Vá. Y este es un Sánchez Vá que nos hace esta canción porque él es un enamorado de Sevilla. Y le ha sacado todo el perfume que tiene Sevilla en esta canción. Es que está todo. Y aquí toda la vida me voy a quedar. Cerca de mi río y de mi ciudad. Quiero levantarme y a despertar. Ven por la ciudad y a mi mirada en la catedral. Te invoco a mi mirada y no sé qué. Lo voy derramando por esa vía. Cuando yo me voy de mi ciudad. Es Sevillanía, Sevillanía, Sevillanía. ¿Estás contento de estar aquí? Tú sabes que hay un trato, ¿eh? Nos tiene que hablar hoy de la época de tu padre, presidente, que no había el dinerito. Pero trajo a Dazaé, trajo a Azulquera, a Simeone, a Maradona. Y hablaremos de Don Manuel porque la gente no sabe que se criaron los dos en el Fontana, en la misma calle. Y se pelearon los dos. Y hay fotos por ahí. Eso es rivalidad. Es rivalidad, hombre. Es rivalidad. Es rivalidad. Es rivalidad. Es rivalidad. Rafa, ¿bético o sevillista? Yo lo sé. No, hay que decirlo. ¿Y de Don Antonio? Yo soy del Sevilla y de Sevilla. Bueno, la pregunta... Y de los hermanos. La pregunta... Y de los hermanos. Y de los hermanas. ¿Sabéis? Del Sevilla, un sevillano, de los hermanos. Eso. La pregunta gordo. ¿El Sevilla en aquella época era el equipo de los millonarios, el Betis y los tiesos? ¿Cómo era el reparto? Bueno, yo creo que siempre el Sevilla ha tenido, yo que sé, una cosa, yo creo que las aficiones son las mismas. Porque quien quita que Sevilla y que Triane, que la Macarena y que los hermanos y que Alcala del subpueblo, que el subpueblo quitan el sentido, te lo dicen los del río. Rafa, ¿y la gente no sabe que en una misma familia hay 25 sevillistas? Bueno, pero eso lo hay en... Yo pienso que en el 50% de las familias, ¿no? Las familias, unos son sevillistas, otros, ten cuidado que de momento han nacido en Sevilla. Yo, o nosotros dos, tenemos una cosa más a nuestro favor. Que el que ha nacido en Sevilla, tiene a Sevilla la mano. Bueno, yo soy de dos hermanos y soy sevillano, pero tengo un pueblo que se llama dos hermanos. Pero soy sevillano, sevillano, sevillano. Pero del glorioso, del real etéctico. Luis Cuerva, aparte de ser un magnífico chaval, muy preparado, actualmente está colaborando o trabaja con la UEFA. Seguimos con la UEFA, el delegado de UEFA. Eres delegado de UEFA. Pues de 13 años seguimos viajando por Europa. Luis, ¿tú le cuentas a la gente fuera de Sevilla el que hay mismo que hay aquí? Bueno, siempre la pregunta que te hacen es la misma, ¿no? Cuando ven que estás por España en ese partido, nosotros representamos a la Federación Española y te identificas con España. Siempre te preguntan lo mismo. Madrid, Barcelona, yo digo, no, no, yo soy Sevilla, perdón. Y la gente se derrite, o sea, la gente se derrite cuando tú le hablas de Sevilla. Y se conocen perfectamente la ciudad de la Catedral, el Sevilla, el Betilacalo, todos, perfectamente, todos han pasado por aquí. Yo tengo que decirte como sevillista que cuando me rozo con este sevillista, me estoy rozando por tu padre y me estoy rozando por tu madre. Muchas gracias. Porque le conocimos en unos momentos que el Sevilla estaba regular. Sí. Y la verdad que él tuvo una capacidad con todo el equipo que tenía, que eran muy buena gente los que había en ese equipo del Sevilla. Y el Sevilla como el Betil no tiene más remedio que luchar por estar siempre en primera división. Porque la capital de Sevilla se lo merece. De Sevilla se lo merece. De Sevilla porque... Sevilla, a nivel porcentual, está a niveles de toda Europa. Nosotros tenemos, entre aficionados y abonados de Sevilla y de Betil, más del 10% de la población. Eso no existe. Luis, pero hay que decir... Seguidamente viene a estos equipos en la EIC. Lo comentabas tú antes, Rafa. Es que la gente tiene que saber que cuando aquí nace un niño, se le hace a Sevilla el Betil. De una Virgen a la otra, Sevilla dual, ¿no? De la Bordelíba. Que aquí no interesa más el Barcelona. La gente no se lo cree. Pero es que un equipo que tiene que... Eso es Sevillanía, ¿eh? Un equipo tiene que estar en primera división como aficionado. Si tiene 7 o 8 mil aficionado. No puede estar en primera división. Es complicado. Y entonces, afortunadamente, la división de Sevilla es buena y la división de la Realme ya son buenas. ¿Por qué? Porque pagan la prueba para ella. ¿Por qué? Porque están muchos de ellos. También, por lo tanto, la gente está en cambio con los puerentes. A sacarte tu canne. Pese a la visita aficionado, nos interesa un dos equipos fuertes. Y en primera. Y en primera. Y en primera. Se retroalimentan unos por los puerentes. No queremos mantener en mantenimiento. No queremos mantener en comunitar. No queremos mantener en comunitar. Este es de Sevilla y de Apú. Este es de Sevilla y de Apú. Este es de Sevilla y de Apú. Luis, ¿cómo eran los tiempos aquellos que tu padre, no había dinero, no había dinero, lo que tenía que hacer para mantener y escuchar la cara de otro año igual? Bueno, siempre se tiraba. Tenía un consejo de administración con gente muy fuerte que, al final, entre todos, conseguían avalar. Una directiva. Una directiva. Una directiva. En el 92 pasaste un consejo de administración y eran gente de su polígono, donde tenía su negocio, gente muy cercana a él, que lo seguían a ciegas. Y que donde él pusiera un aval, lo seguían a los demás. Y son épocas que le pasó igual a Manuel. Que aquí había que jugarse el tipo. No como ahora, pero en aquella época había que jugarse el tipo. Es que la operación que ha sido Manuel Ruiz de la Opera, en aquella época, hay gente que dice, es que puso el dinero, no lo puso. Aquella fue una operación donde ninguno se metía la mano en el bolsillo y el hombre del fontanal hizo la operación. Lo que yo dije fue listo e inteligente. Que lo hizo mediante un crédito hipotecario. Escucha, que eso en el fútbol lo hace. ¿Entiendes? Porque lo hizo Gil. Lo hizo Gil y lo hace un montón. Pero fue inteligente porque fue certificado en el día de la notaría, lo puso y estaba. Estaban los millones, que es la verdad. Y se salvó el club. Ahora, después garantías, puso sus naves industriales para atacar Beti para adelante. Habló que los pedagogados, te acuerdas, cabaló más de 150 millones de euros. Hablado de su personal, con naves, con todo. Era la lavadora, ¿no? Era la lavadora a la época de la gente. Yo recuerdo que yo me casé y había un vendeo de lavadora, que creo que el vendeo era de Lopera. De Lopera. Él vendeó en dos hermanas, que vendía frigoríficos. Yo creo que todo lo que yo puse cuando me casé, en dos hermanas, en el año 73, creo que todo era de Lopera. Quieres de conocer, que además tú lo sabes, y yo sigo mucho de tu tío. Totalmente. Los que hemos estado dentro sabemos el sacrificio que tiene ser presidente de Sevilla, presidente de la bestia en aquel mundo. O hermano, o hermano, o hermano. De una costura. En esa época, te jugabas el patrimonio. Cosa que no se valoraba como sucede hoy en día, que al final están gente, pues que en vez de poner patrimonio, lo que hacen es llevárselo. Que tú le dirías a tu padre, papá, no te juegues nada, que no voy a ir de nada. En el momento en el que se hacía todas las paradas de tu mujer, porque así ya intentaba que no se enterara. Y seguro que el padre, nadie que tenía... Luis, hay un momento que hay un defenso federativo, tu padre es presidente, Sevilla se echa a la calle para salvar a Sevilla, y hay un rumor que yo quiero que tú me lo aclare. Es complicado, complicado, pero lo vamos a aclarar aquí, rodeado de cariño y demás de la sevillanía. O sea, cuando Desnido se va a Walt Disney, la gente entiende que Desnido ha dejado solo tu padre. Bueno, estábamos en una época de veraneo, era el 9 de agosto, y es normal que estuviera afuera prácticamente todo el mundo. O sea, ¿no hubo traición entonces? Yo no entiendo como una traducción, que en vacaciones, cada uno esté atendiendo a su familia. Después, ¿quién jugó a fallar a la hora de comprender cuál era el documento que se tenía que entregar o no? Era un fallo institucional. Yo recuerdo en la peña que había en el mesón de Torre de Loro, donde venía tu padre, donde venía del nido sevillice, del nido bético. ¿Aquí estaban en el consejo con nosotros? Bueno, en el consejo, porque estuvo... Y ayer, por él, hablábamos todos los martes. Nos hablamos de la peña sevillista, peña védica, en el mesón de Torre de Loro. Con tu padre, con tu tío, con tu... Y nosotros, aquellas reuniones eran... Gloria bendita. Mira, mira a la cámara. Mira qué fotografía de Lopera y Luis Cuerva, que en paz descansen los dos. Fíjate si eran amigos, porque Javi, Javi, también se criaron los dos. Hace poco yo llamé a Alí para una casa que hay en la esquina de la calle Javuz, que me han dicho de un familiar. Es que Alí nació, y Lopera al frente. Yo lo digo un montón de veces, que digo, la rivalidad que había, cuando se enfadaban, y se ponían... Era porque quería uno, para su equipo, lo mejor. El para Sevilla, el para... Mi tío para el Betis. Y cómo se puede entender, y quiero que lo contéis los dos aquí, un programa que prepara un Tarrafel Almanza, en la Compe, en el Hotel Colón. Allí estaba todo, todo el mundo. No se ha hecho nunca un pre-derbi con esas categorías, pero con todo el mundo. Periodistas, futbolistas, todo el mundo. La señora Rubiale, que era la gregada. Y ahí me ronca entre los dos. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue la resaca? Tenemos nuestros equipos, y muchas veces... Pique, pique, pique. Está limitado. Yo viví con él, en unas circunstancias también, en el palco del Betis. Hombre, ¿cómo va? Mira, él y yo se pegaron todo el mundo. Sí, pero... Yo tengo que decir... Eso lo vamos con la rega del nido, aquí se lo preguntó. Yo tengo que decir, que no es lo mismo estar tomando una copita fresco, que una copita con tres o cuatro copitas. Y entonces, muchas veces pasa eso. Que el que está más alegre, es el que suelta a lo mejor una chispa, pero hace una gracia, y al otro no le cae bien. Y eso fue lo que pasó. Sí, no, no, no. El final son para la elección. Yo, como va a decir, que llegó un poco más tarde y estamos esperando, ¿no? Ya pasó algo así. Bueno, y la historia. Pero una cosa, pero al final, amigos, amigos de toda la vida. Bueno, porque yo fue gordo. Amigos que salían juntos. Mi madre, conocí a su madre, te casaron. De caso, mi madre le hizo el agua, Este es el agua, yo te hace antiguamente. Bueno, vámonos. Esto es sevillanía. Mi madre es del Betis. Lo recuerde. Aproximadamente con la actualidad ahora, pero antes, los Betis. Sí. No hagamos dos programas. No hagamos dos programas. Los derbis son un punto y aparte del fútbol. Es que cuando hablan del gran derbi entre Madrid y Barcelona, eso son los derbis. Que se dividen las familias. Y que te veas en la misma mesa. el Madrid-Barcelona hace que lo empañale al lado de los jugadores. Yo creo que, y parable a lo que nosotros jugamos, puede ser un River-Boca. Totalmente. O y poco más. Es que un Madrid-Atlético de Madrid, un Espanyol-Barcelona. Lo que hay aquí, eso no dice la gente de acá que es. Sevilla tiene un juego. Igualable. La gente de la calle lo dice. Porque además Sevilla, este Sevilla se pelea por quien es la más guapa, la de la manadera. un marco de... La de Sevilla. La de Sevilla no ha sido a Trianera. Es que Sevilla... Es que el otro día estaba yo en un baile y yo se decía, no, perdón, ¿y usted está en Trianas? Es que... Trianas es república en este día. Vamos a poner lo que no es su sitio. Claro. Pero en mi sitio, me dijo, no, usted está en Trianas. Pero decía Manuel Molina, Manuel Molina decía que en la calle Sierpe soy de trajeros. Mira, soy Trianero. En la calle Sierpe soy de trajeros. Estoy siendo tranquilo. Bueno, en la actualidad, señor, Betis o Sevilla? Están los dos igualados en la clasificación, pese a lo que está pasando en Sevilla. Javi, ¿tú crees que el año pasado al Betis se le escapó se le escapó vivo el Sevilla? Yo creo, yo creo que para entender, Sevilla el año pasado estaba mucho humor debajo del Betis. Este año creo que también, yo creo que tenemos peor plantilla que el año pasado. ¿Me entiendes? Yo creo que este año tenemos peor plantilla. Pero sí, yo creo que el año pasado el Betis le ha llegado una puntillita a Sevilla y no eso. Le faltó un poquito de maldad. Esa maldad acaba de... Yo creo que siempre el Betis le causa mucho respeto al Sevilla. Sí, pero bueno. Sevilla ha sido siempre todavía le dio... Eso de que vengáis de una historia de que fue una directiva... Sí, pero la historia de lo que era con los delis es mucho menos la del Betis que la de la actualidad que hay actualmente. Sí, pero... Porque se transmitía mucho más coraje. El equipo se había estimulado de otra forma. Yo creo, yo creo, para mí, en aquella época había mucho más derbis que estaríamos nosotros a iros. En esto veo un poquito más de igualdad, pero... Porque la gente también se ha leído la historia. ¿Cuál es el partido gustoso? De empate, así, así. ¿Cuál es el partido de tres escursiones? Sí, sí, siempre infernal. No, pero yo no voy al derbi, voy a lo que son las campañas, el equipo que manda el Sevilla. Hombre, a nivel de copa no podemos... Bueno, a nivel de copa no podemos... Vamos a brindar, vamos a brindar con las copas. Las copas del Sevilla, las copas del Sevilla, las copas del Rey es porque, por cierto... Es que me ha pasado alguna anécdota que me he tenido recordado de los véticos porque por ejemplo en el Napoli me encontré en una parcela una bandera del véti en un mástil, ¿no? Están por todos lados, la gente no se cansan, están incaídos. A ver quién de los cuatro le cuenta a las personas que no lo sepan que aquí hay un vético sevillista que no llama al rival el Sevilla o el otro equipo de la ciudad. El otro equipo de la ciudad. Es así, es así. Pero yo pienso también que es cuando se está con una viejita que no es de... Porque nosotros no hemos, afortunadamente por el mundo entero, diciendo Sevilla y Véti. Nosotros lo hemos hablado con el mundo. El otro... Si alguien tiene que con el Véti soy yo, no nadie de fuera. O sea, esto es una... ¿Quién es de aquí? Eh, no somos... Cuidado, cuidado. Cuando al Véti le pisa un mal, no puede estar. Con un sevillano porque no sucede. Hay veces que no podemos perjudicar. Siempre pensando que el árbitro está haciendo lo mejor posible. Yo soy pro-árbitro porque no puedo ser otra roja, por lo que represento. Hay veces que se vamos a perjudicar por las decisiones. Nosotros... Y cuando le pasa al Véti me molesta. Mira, nosotros estábamos en... Tenemos que tener el mismo interés al final en Madrid. Nosotros estábamos en Las Brugas, en Tobló, Ciamenco, de Madrid en los años 66 que llegamos a Madrid. Y venía Paco Gento, Pedro de Felipe, venían los jugadores del Real Madrid. Venían... Pirri empezando. Pirri empezando, venían a vernos nosotros al tablao flamenco de Las Brugas. No a vernos nosotros. Había 18, 20 mujeres que había allí, las magos. La Contraecha, Merced, Merarda, Elisa Pony, Carmen Montier, yo que sé, las mujeres que habían venido allí. Y venían los futbolistas del Real Madrid y de la Leticia de Madrid con collage, con... Venían y aprovechaban de venir a nosotros con los hermanos Reyes. Y aquello era la locura. Y nos daban las entradas para cojín, para que los viéramos en el campo, en el Bernabéu. El día que tocaba jugar con un El Sevilla, Rafael decía, nos van a meter. Y cuando jugaba contra los Betis, decía, Rafael, nos van a meter. Porque tanto los servistas como los méticos, pues estábamos allí asustados. Porque en el Bernabéu, con Gento, con Pucca, con lo que jugaba todavía, que estábamos en los años 66, 67, 68, 69, aquello era una maravilla. Y nosotros con 18 años, que íbamos corriendo de la pensión hasta el campo. Hasta el campo. Bueno, la otra, Luis, te toca a ti, la otra rivalidad que hay, la nuestra ya la tenemos, pero con el Madrid, que hay equipo que no lo pueden ver, otros que sí, ¿cuál cree que se iba mejor? El Sevilla, no. El Sevilla ha tenido, ¿te acuerdas cuando Valdano bajó allí al vestuario la que se dio, la que salió con Sergio, etcétera? Sevilla y Madrid no andan muy fríos, en vez de quizás serían el mejor, ¿no? Sí, sí. El Madrid es una institución futbolística que está aparte del resto, ¿no? De los equipos de la Liga de Fuego Profesional que juegan en España, ¿no? Yo creo que es como un ministerio humano. Hay que llevarse bien con ellos obligatoriamente. Primero porque ellos te corresponden, son gente con muchísimas clases, los preparan todos muy bien, saben darse un sitio y al final te tienes que llevar bien con ellos. No te quedas con mucho que te pueda dar coraje que te piten un penalti, que te anulen un gol o que tengas otras circunstancias. Pero yo creo que al final... Y desde Sevilla en Sevillanía, ¿qué horizonte hay del follón con los árbitros, con Negreira, el Barça, el mangazo... Sevilla se ha posicionado claramente en contra de Barcelona hasta el punto de que prácticamente hay dos relaciones. Y a mí me parece correcto. Mientras que no quede claro las circunstancias que se están produciendo con Negreira y que pueda estar adulterado el fútbol, tenemos que todo brindar y luchar por tener un fútbol para los más limpios. Nosotros en esta época con el Madrid en una regresión fantástica, ¿te acordáis cuando fija un Alfonso? Que le hacía falta a Lorenzo Zanales de apartar el dinero y le adelantó le adelantó a Lolo Pera el dinero con Florentino se llevó fenomenalmente, con Mendoza igual. Época... Bueno, a mí me lo demostraron el día de que fallecía mi tío Bustragueño todo el día allí y me llamó Florentino. Oye, que tengo una anécdota con tu tío y con José María García. Hemos tenido anécdotas fantásticas. Nos ayudaba bien en la época que estábamos muy mal, muy mal con los acuerdos de televisión con Antena 3 que todos firmaron y el 20 se quedó con Canal Club. ¿Te acuerdas en aquella época que se quedó con Canal Club y Antena 3? Bueno, que para mí la relación en nuestra época con el Madrid es fenomenal. ¿Me entiendes? Fenomenal. Bueno, una pregunta que me han hecho los dobles de la Agatis. Tú eres vético, ahora hay dinerito y has comprado esta mora y tú quieres subiendo. El 20 lo ha pasado mal, estuvo administrativamente controlado, horrible, ahora hay un consejo nuevo, el equipo Eva Telen el estadio, la ciudad deportiva, la marcha... Hay que pagar, hay que pagar. Hay que pagar. Hay que pagar. Hay que pagar. Aunque digamos que las televisiones y que lo adelantan... Pero hay que pagar lo de las televisiones, ¿eh? Hay que pagar lo de las televisiones, ¿eh? Hay que pagar lo de las televisiones, hay que pagar. Hay que pagar las cosas. Hay que pagar. Hay que pagar. Hay que pagar. Es gratuito, ¿no? O sea, a mí mismo te Eva dijo y lo que tiene que saber también, dijo te Eva que... que la situación de los equipos porque habían puesto a pedir, a pedir, a pedir. Todos de segunda división. Ahora vamos a entrar en esa. Ahora vamos a entrar en esa. Pero primera vez que estoy llevándolo ya ahora, primera vez. Vamos a comprar Zamora. Vamos a comprar el Zamora. Vamos a comprar lo que se mueva, el equipo, ¿no? Y la pregunta es, ¿en tu mente está sed presidente y sentarte en el sillón que sentaba a tu tío o no? Yo te digo una cosa. Inoción tengo. Ganas tengo. El dinero no te lo que decís. Pero bueno. En esta vida no te lo que decís. En esta vida no te sabe lo que puede pasar. Al operar o echaron los resultados. No entré a una pelotita que dio en el postre del Valladolid, ¿se acordáis todo? Si no, a mi otra todavía lo operamos. Pero no te lo echaron los resultados porque las historias eran fantásticas. Te dije en su día de que llegó Ángel Martín un día al despacho y le digo, Manolo, o estamos con cursos o pones 10 millones de euros. Pongo 10 millones de euros y salvamos esto. Que es un momento. Y a los dos días hubo una manifestación con la gente en la calle y llamó a Ángel Martín que estaba yo en su despacho y le dijo, Ángel, que tengo una oferta que yo no voy a aguantar lo que no tengo que aguantar. Yo soy médico. Como decía, de chiquitito. De chiquitito soy médico, pero no tonto. Chiquitito. 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 Vamos a pronunciar bien. Vamos a pronunciar bien. Tiene la oportunidad, tiene la oportunidad, si te vas a quedar con el Zamora, tiene la oportunidad de rezarle a todos los pasos y a toda la Semana Santa en Zamora porque según nos he contado Semana Santa como la de Zamora hay muy poca. Muy poca. Muy poca. Semana Santa maravillosa en Zamora y uno de los amigos más importantes para nosotros, más humanos, que hemos visto que nos ha querido muchísimo, también era de Zamora, por eso te deseamos mucha suerte. Muchísimas gracias. Agradecido. Para que aquí tenéis vuestra casa dentro de Zamora, Martínez. Ahora mismo a todo el mundo de Zamora, de Zamora arriba. Pero era Agustín Martínez. Retomando y siguiendo con el tema del Betis Sevilla, cuando muere de Zamora arriba de los veras, la primera persona que va a hacer pesas. José María Bendito. José María Bendito. José María Bendito. Me lo he encontrado varias veces. Con el que tuvieron lo del busto que ya lo contaremos y tantas cosas. Yo también. Estuvo bien yo. Contigo que... Que estaba Luis y me abrazó Luis y me dio las palabras de Luis y me dio las palabras de Luis. No lo dijeron. Es un pequeño empujón. Es un pequeño empujón. El árbitro no lo vio. El árbitro no lo vio. El árbitro con los suelos. Hablando de calidad. Sí, lo vamos a hacer. Hablando del pujón. Hay que ver cómo estuvo lo del palito que se tiene que parar. Pero al final era eso. Al final los equipos son los que sufren los actos de los ultras y los aficionados y tristemente los pagan al final los equipos. Y el fútbol muchas veces reúne a gente que son ultras, que son medio delincuentes y que si no existiera el fútbol pues se irían al teatro y si no se irían al cine aliasla. Entonces es una pena que los clubes los paguen porque es imposible controlar que un señor le quite la bandera a un palo y la tire o que le tire una botella o que cometa un insulto gas. ¿Lo paga los jugos? Pero es cuestión de educación de los aficionados. Yo voy a contar un difícilmente controlable. Voy a contar unas cosas que quiero que quede aquí en esta opinión. en el año ochenta y cinco nos hacen a nosotros rey magos en dos hermanos. Quiere decir que los reyes magos pues llevan sus regalos, sus casas al ayuntamiento con su dinerito para salir. Nosotros estábamos los diez y pensamos de momento y pensamos en tu padre. ¿Por qué? ¿Qué mejor que se le regala a los niños juguete? Juguete. Era el idóneo. Y fue según el ayuntamiento de dos hermanos el regalo más importante que han hecho unos reyes magos para los niños. No digo no hablo de la cantidad. Palabro no te lo digo para que no. porque no lo hemos contado nunca. Esto contrasta en Sevilla Nía. En Sevilla Nía se ha contado. No podemos dejar de hablar de la actual situación de Sevilla que ha venido el año pasado, la guerra de Juego de Tronos que hay, paquete accionarial, dinero, etcétera, etcétera. Eso, un hombre de bien como tú que por cierto tú podrías ser el candidato al perfil de presidente pagado, elegido, estás preparado desde chiquitito, chiquitito. Me encantaría. Me encantaría. Ha echado los dientes, en fin. Tu opinión de este Sevilla a la delita, ¿cómo va? Bueno, la verdad que al final todos los datos que van saliendo y todas las informaciones que intentan ocultar, pero al final salen a la luz, como es el límite salarial, como son las ventas de jugadores, tal como vayan llegando porque es perentoria la necesidad de quitarte cargas financieras y de coger dinero para seguir pagando las minas, está mandando un mensaje de una situación crítica, situación crítica que ya la afición la está percibiendo y que estamos muy preocupados, estamos todos muy preocupados y que sí es verdad que yo invitaría a todas las partes a intentar llegar a un acuerdo, el que sea, la estabilidad, de intentar sacar esto para adelante porque al final el que sufre es el equipo y es la afición y la situación se hace muy crítica. Yo como sevillista, como sevillista toda la vida y como nos duele que han estado siempre en Sevilla y ahí, que si el séptimo, que si el noveno, que si el doce, que siempre nosotros diciendo bueno, se nos pobrecito toda la vida de Dios. Yo le pediría, le pediría al señor del nido padre y al señor del nido hijo que se dieran un abrazo en televisión grande de amor de padre y hijo y que defendieran los colores del Sevilla sin ninguna agretón, sin ninguna riña y sin algo que no procede porque la familia que es lo más grande que tenemos en el mundo es que nos llevemos bien y desde aquí le pediría un abrazo muy grande a su padre y a su hijo y que se lleven bien porque yo tengo hijos y yo y él y se crea un ambiente el que tiene hijos se crea un ambiente se crea un ambiente raro en una yo como médico yo como médico me gustaría también yo me encantaría que se vean una obra sonrante y que no asusten sino porque tengo hijo tengo hijo ya tengo nido también pero tengo hijos y eso es lo más bonito que puede pasar creo que nos podría por el bien de la ficción también creo que nos podría que puede reunión que puede reunión un abrazo de la familia del nido un abrazo sería un abrazo para toda la afición de Sevilla y de la gente vamos a darle vamos a darle a nosotros ya un abrazo un abrazo un abrazo y es verdad que la situación actual de Sevilla requiere estar por encima de pactos por encima de sueldos estar por encima de presidencia de vicepresidencia de partes y porque es que si no el que va a sufrir es el club Javi en este arranque de liga que parecía que con Vinicius el Madrid sería el Glover Trote que iba a rodear en todos los campos y el Barça que está con las palancas y el nuevo campeón os esperaba este arranque de liga la papeleta del Madrid es complicada porque ha fichado un jugador por nombre y no por necesidad ha fichado a MAP porque no le quedaba otra y ahora le está buscando ubicación de un equipo donde tiene varios jugadores jugando la misma de más campeón el Barcelona tiene mejor este año un mejor equipo que el Barcelona tiene una cantera y una espectacular el domingo yo conté el Barcelona es espectacular con los jugadores bueno y en el tomo final nos quedan 5 minutos ¿qué esperas desde el siguiente año? ¿un susto que me haya pasado? con la defensa y no defendía porque había tres equipos más malos o va a haber se combinaron los jugadores a la clienta y el técnico me gusta primero porque se ha dado cuenta de que lo que quería hacer no fue hacer y por lo tanto ha corregido eso de la mancha le está costando haya aprobado la pareja de centrales cada partido está poniendo una pero don Manuel es un gran técnico y para mí ese tipo tiene mejor equipo y por eso no vamos a reconocerlo la verdad algo que no pasaba desde muchísimos años esa es la fuerte que tiene el pelicite el Sevilla tiene el pelicite un técnico que ya lo decía que le fue a México el derbi está a la vuelta a la esquina en octubre ya lo compró los derbis los derbis son no sé un chico ganan uno pato respetame eso no tiene capacidad ahora mismo de competir porque viene abajo la segunda parte le cuesta la misma vida y tiene un equipo muy chuchito muy bajito un equipo y el hacía de que hay traves pero que el Sevilla bueno eso es una de las cosas buenas del partido de Correa hay un equipo peor todavía que el Sevilla y es triste poder ver que tenemos una plantilla tan minuparolada cuando y gastada y hemos partido de tener una plantilla que era una envidia a tener lo que tenía cuando todo respeta a los profesionales que ellos no tienen culpa en nada pero si es verdad que es la calidad la futbolística de nuestra plantilla ha disminuido a los niveles de los jugadores de donde es que antiguamente cuando empezábamos y hablábamos de la época antigua es que teníamos teníamos jugadores de David Castero teníamos a teníamos a Rolfaro teníamos a hablando de cosas muy fuerte don Antonio don Rafael las chiquillas a las muchachas a las macarena quiero o de Sevilla no no esa no era era venezolana era una venezolana que a mí me dio por decir era la tu cuerpo alegría magdalena magdalena pero la auténtica es de dos hermanas la auténtica es mi hija macarena que se llama Esperanza macarena y yo cuando hice aquello que arranqué a la tu cuerpo alegría magdalena digo magdalena con todo mi respeto para el desayuno porque esto se va a llamar macarena por mi hija macarena mira yo tengo una anécdota muy buena que se puede ser de 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 y es que yo en en el año 98 emigro a Estados Unidos y me coloco a trabajar en en la Universidad de La Guardia mi nombre es Cuervas del Real y a mí me ponen Cuervas del Río del Río y te ponen en el carnet de la Universidad Cuervas del Río o sea por el éxito de Estados Unidos fue la que catástrofe la cadena a todos los rincones del Río la llevaba a Clinton en la campaña electoral y claro de ahí que saltan los rincones de los cinco bueno señores que ha sido un placer esta primera entrega muchas gracias por esa bienvenida Manuel León muchas gracias con este ya que te estoy despidiendo que don Dan está lo del Río y cualquier parto del mundo siempre todos se veía grande siempre lo se ve y siempre como defensivo a los dos y para todos los sevillanos el éxito tan grande y mundial que ha visto pero no es que no es el rincones si no es que no es que no es que no es que no es el rincones Gracias por ver el video.